Un total de 18.064 jóvenes realizaron un examen de ingreso a los diversos programas, licenciaturas y bachilleratos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Si bien las solicitudes se aumentaron en todas las áreas, el sector salud sigue siendo el de mayor demanda. Dio a conocer Egberto Bedoya Becerril, secretario general Nicolaita. Primero vamos a ver justamente lo que arrojen los exámenes que se hicieron. Tenemos entendido que incrementó las solicitudes de ingreso. Y lo triste es que se incremente tanto en el área de la salud, que es donde justamente no tenemos ahí las facilidades, por lo que hemos comentado mucho de los campos clínicos. Aseguró que se mantendrá el diálogo con los jóvenes que desean ingresar a la universidad, pero la capacidad de las diferentes escuelas y facultades está establecida. El acercamiento con los jóvenes que están preocupados por los que vienen a estudiar y bueno, que bueno que se preocupen, lo tenemos siempre y como lo hicimos el año pasado estuvimos muy al pendiente, siempre en diálogo y que afortunadamente entendieron que la universidad no puede aceptar más de la capacidad que tiene tanto en profesores, laboratorios, campos clínicos. A los estudiantes que tenían la intención de ingresar a la universidad, pero no hicieron ningún trámite, quedarán automáticamente fuera, informó Becerril Bedoya. Todavía no se ha dado el número de los estudiantes que pueden, que queden fuera de la universidad, o sea no sabemos quiénes van a quedar. Lo que sí les vamos a pedir como el año pasado es que aquellos que no hicieron ningún proceso para ingresar a la universidad que no los pongan sobre la mesa, porque simple y sencillamente ellos no tuvieron ni el cuidado ni el interés como para poder ingresar. El resultado de los aceptados en las diferentes carreras se dará a conocer en los próximos días, aunque no se sabe a cuántos se acepten, confirmó Bedoya Becerril. Para Coasar TV, Andra Fernández.